Bueno, aquí estamos en el diagnóstico de esta culata, camioneta Dimas, Chevrolet Dimas Colorado Modelo 2016. Inicialmente el cliente lo nos trae con un problema sin fuerza y botadera de humo. Bueno, procedemos al diagnóstico y encontramos estas válvulas, vea, llenas de carbón. Estas son las válvulas de admisión. Como usted puede ver aquí, mire cómo está esto. ¿Qué ocasiona esto? Que las válvulas no sientan bien. Estas son las válvulas de admisión, como usted puede observar aquí. Son las que más se llenan porque ellas son las que hacen la admisión. Por aquí viene entre el aire, la mezcla aire-combustión. Y estas son las válvulas de carbón. Ellas no acumulan esa cantidad de carbón porque por ahí se sale ya quemado el combustible y todo. Nos podemos dar cuenta que este carro viene con un consumo de aceite excesivo. Y nos damos en cuenta aquí, en los orificios de múltiple de admisión, vea, cómo está esto. Tapado de carbón. Como hay el carbón en esta parte de aquí, vea. Observamos toda esta parte. Esto sucede porque hay desgaste, desgaste en las guías de las válvulas. Por lo tanto, cuando el motor hace su admisión, él se absorbe todo el aceite por ahí, que no debiera ser así. Mire cómo hay el acumulador, el carbón y el múltiple de admisión. Vea cómo hay el carbón acumulado, vea. Mire, vea. Usted puede observar aquí el consumo de aceite excesivo. Se le está dificultando a este sistema de admisión el movimiento, vea. Se le dificulta por lo que está obstruido de carbón. Y todo esto afecta el funcionamiento del vehículo. Nos vamos a la vápula EGR, que es la encargada, en este caso la que nos mostraba en el escáner. Que había dificultad en ella. ¿Por qué hay dificultad en ella? Porque esta válvula tiene un funcionamiento de esta forma, que se mueve a través de una válvula electrónica. ¿Qué pasa cuando hay mucho carbón obstruido aquí? Que ella se pega. Por lo tanto, queda abierta. Entonces, ¿qué hay que hacer para todo esto? Hay que solucionar el problema del consumo de aceite. Para que esto, como ustedes pueden ver aquí, yo la moví. Y ya se quedó pegada. Imagínate yo que la muevo en el dedo. Ahora, cuando esté en funcionamiento allá en el motor. Esto tiene que desgobrir de esta forma, solítico. Solo. Esto la hunde una válvula electrónica. Y ella debe regresar sin ningún problema. Porque esa es la función de ella. Ella debe entrar y salir. Pero no lo está haciendo. Se está quedando pegada. Por la cantidad de carbón que haya acumulado en este motor. Venimos acá a la parte del bloque. Nos ponemos a dar cuenta que los cilindros están un poco ovalados. Hay que mandarlos a revisar también. Esta parte no tiene un acabado como debe ser. Hay que revisar lo que es anillo, pistones y cilindros. Hay que medirlo. En este momento todavía no hemos procedido a medirlo. Porque no tenemos la herramienta. Porque eso la tiene la rectificadora. Pero la experiencia nos muestra que hay dificultad porque no tiene un acabado como debe ser. Inicialmente cuando nosotros acá como técnico estamos soltando las bujías para medirle comprensión al carro. Soltamos dos. Que las bujías entran por aquí, por esta parte del motor. Por aquí. Entran de esta parte de la culata y la punta de esta bujía sale acá. A la cámara de combustión. Cuando nosotros iniciamos con la sacada de las bujías salieron dos con dificultad. Y las otras dos salieron y la otra parte se quedó partido de la parte adentro. En esta parte aquí. ¿Por qué pasa eso? Eso es el mismo problema. La cantidad de aceite que se acumula aquí en la cámara de combustión que no debe llegar a aceite. No debe haber presencia de aceite. Lleno de carbón las puntas de las bujías. Y cuando se van a retirar están como soltadas. Como cuando usted le echa repello o algo. Esto es carbón. El carbón, el aceite quemado se vuelve como una mezcla, como una masa las pega. Y cuando uno va a retirar ellas quedan partidas ahí. Este motor hay que revisarlo. Este motor hay que mandarlo a rectificador. Para que tomen sus medidas y determinen. Concepto técnico acá hay que reparar el motor. Hay que reparar culata. Toca revisar pistones y cilindros. Ya la culata la tenemos desmontada. Y este es el diánoto que tenemos para este carro. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias! Gracias.